Hola pa' Tantas cosas que quisiera decirle Como le pude explicar todo lo que usted hizo por nosotros Durante toda nuestra vida Yo sé que esta canción va de parte de toda nuestra familia Usted me enseñó que no mantengamos las memorias y las fotos aquí Usted siempre fue un guerrero, un trabajador Fue mi mejor amigo Usted fue nuestro padre Yo pops, I wrote a song for you It's the hardest thing that I'll ever have to do Me enseñó respeto y valor Un señor orgulloso, un peleador Usted nunca se venció You worked your ass off for your wife and your kids You taught us humbleness, loyalty and pride You never quit on me, even through the worst of times Ojalá cuando yo llegue al cielo Usted me esté esperando con sus brazos tiernos You were my father, my best friend, my every strength I miss you so much, God please let this nightmare end Recordaré todos sus consejos Y el trofeo que gané se lo dedico En esos campos extrañaré sus gritos No me dejes solo, lo necesito Cuando un momento llegue, decir adiós Al fin llegó tu partida Así es, como lo quiso el Señor Un día estaremos juntos Cuando un momento llegue, decir adiós Al fin llegó tu partida Así es, como lo quiso el Señor No lloren mis angelitos Padre mío quisiera tenerte por más tiempo Caminar en tus pasos y respirar tu aliento La vida es corta y traspasa por los vientos La carga es muy dura en el rostro de tus nietos Y a los míos les diré que fuiste mi ejemplo Aquí quedas en mi mente para siempre mi respeto Ser fuerte para mi jefita Te prometí, me harás mucha falta Pero tengo que seguir luchando y trabajando Como me enseñabas, jugando futbolito Cada fines de semana diste todo por nosotros Nunca rechazabas Dame un abrazo papá y dime que me amas No hay nada más difícil que decirte adiós Mirándote en los ojos, escuchando tu voz No te preocupes mi viejo, esto queda entre los dos Esto queda entre los dos Cuando el momento llegue, decir adiós Al fin llegó tu partida Así es, como lo quiso el Señor Un día estaremos juntos Cuando el momento llegue, decir adiós Al fin llegó tu partida Así es, como lo quiso el Señor No lloren mis angelitos No lloren mis angelitos No lloren mis angelitos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parecía importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Gracias por ver el video. Que doliera tanto. Ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar lleno de luz. ¿Dónde existe paz? Yo te extrañaré. Yo te extrañaré. Yo te extrañaré.